Maury. Cabify compensa la huella de carbono de todos los viajes. Cabify Empresas presenta... Conciencia en Movimiento con Fabricio Ballarini. Elegí vos también mover a tu empresa con conciencia. Ahora en De Acá en Más. Fabricio Ballarini es biólogo e investigador del CONICET. ¿Cómo andas, Fabri? Buen día. ¿Cómo andas? Muy buen día. ¿Todo bien? Excelente. Hermosa mañana. Bueno, ahora que llevamos cuatro días sin muertos, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De coronavirus y los números son realmente muy bajos. Empezamos a pensar otras cosas del coronavirus y sus efectos. Empezamos a ver la pandemia desde otra visión. O sea, podemos ampliar un poco, nos sacamos la preocupación momentánea, coyuntural de lado y empezamos a ver qué hicimos con el ambiente en estos, en este año y medio. Y lo que hicimos está bastante relacionado a nuestra conducta y no está muy bueno para el ambiente. Por eso está bueno evaluarlo. Básicamente, cuando nosotros tenemos miedo de los seres humanos, lo que hacemos es protegernos, es distanciarnos de las cosas y eso es lo que sucedió. Para eso necesitábamos, para distanciarnos muchos plásticos, necesitábamos barbijos. Empezamos a descartar absolutamente todo, básicamente por el miedo. O sea, por el miedo al contagio. Un miedo justificado, absolutamente, ¿sí? Recontra justificado. Pero se empezaron a usar cosas que no tenían tanta fabricación. No sé si recuerdan, allá por el año pasado, cuando comenzó la pandemia no había abastecimiento de barbijos. De hecho, la gente estaba pidiendo, por favor, en Estados Unidos que no van a llegar a comprar barbijos porque se los estaban sacando al sistema de salud. Por lo cual, la producción de barbijos empezó a crecer y empezó a crecer tanto que ahora tenemos disponibilidad enorme. El tema es que si esos barbijos son descartables y no hay forma de descartarlos de forma segura, quedan en cualquier lado, pasan a las ciudades. De hecho, podemos empezar a ver en cualquier lugar del planeta. Esos barbijos con el viento y esos plásticos con el viento se hacen cada vez más pequeños y más pequeños. Se transforman en nanoplásticos que no los vemos, pero están en todos lados. Gracias al movimiento del viento, levantan esos nanoplásticos y llegan al mar. En el mar se depositan y son ingeridos por animales que nosotros volvemos a comer. Entonces, nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los animales del planeta están llenos de partículas de plástico que en principio nos generan. Dejamos de tirar pajitas y empezamos a tirar barbijos y guantes a los océanos, lo que sea. Dejamos de tirar una cosa y la reemplazamos por otra. Entonces, lo que están haciendo algunas sociedades de protección, muchos investigadores de Conicentes, están empezando a ver que en este año y medio se empezó a llenar el océano mucho más de estos microplásticos que en el fondo vuelven hacia nosotros. O sea, los liberamos, pero por la ingesta de comida vuelven hacia nosotros. De hecho, están en casi todas las especies, hasta en el lecho marino. O sea, 5.000 metros de la tierra hay especies con microplásticos en su interior. ¿Cuál es la solución? No tenemos una solución inmediata para prevenir esto, para frenar, pero por lo menos visibilizarlo. Así que voy a contar una historia de una artista plástica que hizo algo para mí, que me mostró Majo, que está alucinante, que se llama María Koix. Es holandesa y lo que hizo fue tratar de visibilizar la cantidad de insumos. Ahí lo podemos ver casi muy similar al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Lo que hizo esta mujer, esta artista, fue colocarse en el medio de la obra y poner alrededor todo el instrumental descartable que utilizaron para una operación que ya tuvo de cáncer de mamas. O sea, le pidió a los médicos y los cirujanos, por favor, no tiren nada. Quiero ver todo lo que utilizaron para una operación. Y es increíble. Es increíble. Es espectacular. Véanla, si pueden, porque está en redes. Lo vamos a colgar también en todas nuestras redes. Arroba de acá en más. La artista es K-O-I-J-C-K. Pero igual lo vamos a colgar en redes. Es ella, bueno, desde los delantales, los guantes de plástico, el instrumental. Son 30 bolsas de consorcio, si tenés que llenar todo, para que se dé una idea al que no está viendo. De dos operaciones, una que le hicieron de cáncer de mama y la otra de reconstitución de los pechos, ¿no? Exacto. De hecho, ella planteó una cosa que es real en las cirugías. Dice, hay tijeras, no de plástico, o sea, de material quirúrgico, que una vez que se utilizan, se descartan. Esto es real. Por lo cual, está bueno visibilizar, imagínate, la cantidad de operaciones que hay. ¿Es necesario para el ser humano esto? Sí. Pero por otro lado, el costo que tiene ambiental también es muy grande y está bueno verlo de esta manera. No, claro, porque ella se salvó de un cáncer de mama, ¿no? Pero dice, mirá todo el plástico que se usó para salvarme a mí de este cáncer de mama. Es impresionante. Tal cual. De hecho, hay un video que está acompañado de un minuto y medio que muestra específicamente cada una de las partes del instrumental. Y bueno, si bien causó una revolución en el quirófano, porque dijo, no tiren nada, por favor, pero está bueno visibilizarlo. Bueno, somos parte de esto. Me imagino también todo el plástico, va todo lo del vidrio plástico que estamos usando de las jeringas en las que te dan las vacunas. Al cual, todo eso es descartable. Todo eso es descartable. Fabricio Ballarini, muchas gracias. Gracias, María. ¿Conocés Cabify Empresas? Es la opción de movilidad más segura y económica para vos y tu negocio. ¿Sabés que el bienestar de tus empleados y la disminución de costos hoy son claves para tu empresa? ¿Todavía no viajás en Cabify Empresas? Hay más de 3.500 empresas que ya los eligen. Entra a cabify.com y garantiza la eficiencia de tu negocio con la seguridad que los caracteriza. Cabify, la ciudad, es tuya. Elegí vos también mover a tu empresa con conciencia de una forma sustentable. Cabify presentó Conciencia en Movimiento con Fabricio Ballarini. Todos los miércoles en De Acá en Más. Cabify, la ciudad, es tuya. Diego Fernández. María, muchas gracias. Volcó un camión y la carga en el acceso oeste. Kilómetro 62, mano hacia Luján, sentido hacia la zona.